Música Seguimos señores con este espacio en noticias ay, ay, ay bueno el señor Donald Guerrero pensó que a él lo iban a investigar solo por su declaración jurada pero a Donald Guerrero lo están investigando por muchas por muchas cosas más que él habría hecho durante su ejercicio como ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina Sánchez y la Procuraduría General de la República se encargó de poner las cosas claras para que la gente sepa qué se está haciendo las investigaciones que lleva la Procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa y la dirección de persecución contra el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero es bajo las imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio asociación de malhechores coalición de funcionarios desfalco y estafa contra el Estado a las pesquisas se ha sumado la Procuradora General Miriam Germán Brito a Donald Guerrero citado otra vez para que comparezca este miércoles también se le investiga por falsedad en documentos públicos y lavados de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa la Procuradora Germán Brito también participará junto con el director de la PECA Wilson Camacho y la directora de persecución Jenny Berenice Reynoso en las investigaciones en contra del ex administrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mezquita quien también fue ministro de Hacienda en los gobiernos de Danilo Medina Lizardo Amesquita fue citado para las 10 de la mañana de este miércoles a la Procuraduría mientras que para las 4 de la tarde tendrá que ir Donald Guerrero quien ya ha sido interrogado en dos ocasiones por el Ministerio Público bueno la acción parte de una denuncia pública que hizo el director general del presupuesto José Rijo Presbó quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de la gestión del presidente Danilo Medina de alrededor de 21 mil millones de pesos pero las indagatorias se extienden a otros hechos el citado monto incluyó 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón azafáltico caliente contratado por el entonces Ministerio de Obras Públicas para un plant de pavimentación de carreteras durante la gestión de Gonzalo Castillo el Ministerio Público desarrolla una amplia labor de investigación de todos los hechos punibles que incluye interrogatorios a diversas personas señaladas en distintos casos entonces señores Donald Guerrero quien ya ha pasado dos veces a interrogatorio tendrá que volver hoy y hoy lo estarán esperando los tres otra vez Miriam Germán con Jenny Berenice y Wilson Camacho para que respondan sobre las preguntas que le tienen referente a esos pagos que él realizó desde Hacienda 21 mil millones de pesos pagados pagados ya cuando se iba el gobierno de Danilo Medina Sánchez hay quienes dicen bueno por lo que ha adelantado la Procuraduría General de la República hay que estar atento porque en cualquier momento la Procuraduría se queda con estos dos exfuncionarios detenidos porque al parecer ya ellos tienen todos los datos para poder procesar a esos dos exfuncionarios y se dice que tienen todos los datos porque la Procuraduría ha hecho pública ya la acusación que le tiene reservada a estos dos exfuncionarios uno que estaba ya al final de la jornada en el banco de reservas pero que también fue ministro de Hacienda y a este exministro de Hacienda Donald Guerrero habrá que esperar a ver qué trae qué trae el ministerio público cuando presente formar acusación contra estos dos exfuncionarios también la Procuraduría está citando al exesposo de Kimberly Taveras para que vaya a hablar de algunos aspectos que le interesan a la Procuraduría que también le está preparando su casito a Kimberly Taveras esperemos señores porque parece que hay gente que va a coger mucha lucha con estas investigaciones historias a a los a a a a a a a a Gracias por ver el video.